Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, programa de invierno, un frío tremendo, pero acá estamos con el protagonista de hoy. Se trata del Citroën C3 Shine, que es automático, motor Fiat de un litro para esta estrategia de Stellantis, de ponerle el motor Fiat tres cilindros a todo lo que se mueva, así que vamos a probarlo a este Citroën en su variante 5 asientos tras esta primera pausa al estilo de Auto al Día. Detalle por detalle. En mayo de 2023 viajábamos a Brasil para la develación del C3 Aircross, el segundo eslabón del proyecto C3 de Citroën para el Mercosur y mercados globales emergentes. El auto nos anticipaba un mayor esmero en diseño y terminaciones en relación al C3 anteriormente presentado, pero sin abandonar la idea de bajo costo que impera dentro de Stellantis para reposicionar a la marca Citroën. A fines de septiembre de este 2024 vamos a volver a Brasil para conocer al tercer eslabón de esta cadena de tres modelos como es Basalt. Pero volvamos a 2023. A finales de noviembre viajábamos a Praia de Forge y en ese caso fue para la presentación en el mercado brasileño del nuevo producto de Citroën. Para aquel mercado y además para una primera prueba de manejo y toma de impresión con el periodismo de Argentina. C3 Aircross mide 4 metros 32 de largo, es decir 34 centímetros más que un C3. 1,68 de alto, esto con las barras decorativas del techo, 8 centímetros más alto que el C3 que ya hemos probado. Según la ficha técnica, 1,72 de ancho para el Aircross es un centímetro menos de ancho que el C3, aunque de impresiones hacia la vista parece más ancho el Aircross. Y con una distancia entre ejes de 2 metros 68, increíble para el segmento B, ya que es 14 centímetros más que lo que tenía o tiene todavía distancia entre ejes un Citroën C3. De esta forma va a permitir una excelente habitabilidad en la segunda fila y hasta versiones opcionales con una tercera fila de asientos que va a permitir llevar 7 pasajeros en el auto. Esta posibilidad está reservada para la versión Philpac con caja manual de 5 marchas y el motor BTI 1.6 de 115 caballos o el Shine con el motor 1.0 turbo de 120 caballos y caja CVT. Además, la oferta de la familia se va a complementar con una entrada de gama Live 1.6 con caja manual de quinta, pero solo con 5 plazas. En abril del 2024 se inició la preventa en Argentina y en mayo se realizó un majestuoso evento de presentación con Diego Torres asociado a la imagen del modelo y hasta un programa propio de TV para este auto. Recién en agosto de 2024 pudimos concretar el tan esperado préstamo de una unidad para este test con un Shine CVT motor Fiat 1.0 3 cilindros cadenero. Nada tiene que ver con el 3 cilindros de PSA con correa húmeda. Vamos a conocerlo al estilo de auto al día. Detalle por detalle. Bien, conocimos entonces la breve historia que tiene este producto en el Mercosur y vamos a ver las diferencias con su hermano menor como es el C3. Por empezar, si bien comparte la plataforma, la trompa es nueva. Esto se puede apreciar en un frente mucho más importante, más parecido a lo que es un C5 Aircross, tratando de que se parezcan un poco, que a el C3. Con el doble chevron casi que se puede decir tridimensional penetrando en el capot. Mucho negro piano en toda la parrilla que tiene doble entrada para ventilar en este caso al motor de Fiat. Y también parece heredar de Fiat de la Toro lo que es la distribución de los FAD, donde tenemos los DRL que son de luces LED y las altas y bajas halógenas. También va a tener rompenieblas, carece de sensores de estacionamiento y esta versión ya va a contar con la parte baja en un gris satinado para darle un aspecto, si se quiere, más aventurero. Ya le hablé de las diferencias de dimensiones. En el caso del alto del vehículo, este porta equipaje que no sirve para cargar nada porque aclara dos veces Don't Load, es simplemente estético y le sirve también para ganar altura y hacerlo más importante al vehículo. También esta versión va a tener una combinación de dos tonos entre el blanco y el negro con un corte aquí en el pilar C. Las manijas están pintadas color carrocería y los espejos acompañan el color del techo en un negro brillante con luz de giro incorporada. Tiene la posibilidad de rebatirse correctamente ante impactos. No hay baguetas en el lateral, sí una zona que podría usarse después para alguna serie especial, agregarle calcos o esas cosas. Y en la parte baja, todo un zócalo negro en plástico como para darle un aspecto más aventurero, lo mismo que los pasarruedas en negro que le intentan dar ciertos códigos de diseño de SUV a un auto que no es un SUV. La parte trasera se va a ver representada por estos faros que penetran en el lateral en los guardabarros con un diseño armónico. Va a tener la posibilidad de contar con una unión entre ambos, todo facetado, este plástico, el doble Chevron y la marca Citroën. Mucha insignia, turbo 200 para el motor, C3 Aircross para el modelo, no tiene rompeñeblas trasero, sí cámara de marcha atrás y cuatro sensores de estacionamiento. Eso está muy bien y también esta versión va a venir como en la trompa con esta parte en gris satinado. El aleroncito está integrado al techo, le queda bien por debajo la luz de freno y también está en el color del techo en este vitón. El depósito de combustible trabaja con la llave, el cierre centralizado y carga un total de 43 litros de nafta super, por más que sea turbo, con eso va a andar bien. Por debajo vamos a tener las llantas que son diamantadas, facetadas, 2, 15, 60, 17, un perfil normal, digamos, con un radio un poquito exagerado, quizás con 16 sería más lógico, con cubiertas Pirelli Scorpion. Los frenos son de disco delantero, tambores traseros. Parece la llave suplente, ¿no? Pero es la titular, no es sevillana, es una llave a la antigua, esta que te queda por afuera y te puede dañar el bolsillo, pero yo voy a tener la posibilidad de manejar el cierre centralizado y la apertura global de los vidrios desde la llave si quiero ventilar el auto y también puedo cerrar el auto y si dejo apretado un poquito voy a cerrar cualquiera las ventanas para asegurarme que esté bien. Luego vamos a tener cuidado con la puerta porque pasa cerca de los ojos un panel totalmente en plástico rígido, no hay ni siquiera en el apoyabrazos, un poco de tapicería, solo los levantavidrios para las puertas delanteras, aquí no están los traseros, solo los delanteros, uno de los parlantes y una manijita cromada, es todo lo que va a la puerta del vehículo. Vamos a ver cómo se sube y cómo es la posición de manejo. Por un lado se sube cómodamente, yo tengo aquí la posibilidad de regular la butaca en altura nada más, por supuesto acercarla o alejarla, eso está claro, pero la columna no regula en profundidad, solo en altura y a mí lo que me queda es una posición que después de dos, tres horas de manejo, si quiero viajar con los brazos como corresponde las piernas me quedan hacia arriba, apoyadas acá y me quedan como colgando, entonces tengo que bajar la butaca y más de esto no puedo y siempre voy a tener la sensación, por más que la suba y la trate de enderezar de no estar tan cómodo al volante, creo que lo podrían haber resuelto mejor. En cuanto al volante, propiamente dicho, está revestido en cuero, es muy agradable, la dirección también es muy buena porque es eléctrica, con una asistencia deliciosa, sobre todo para la ciudad, maniobras de estacionamiento, eso se súper agradece y en la ruta va bien. Tenemos el control aquí de lo que es la computadora de a bordo y el seteo del control de crucero o regulación de velocidad y del otro lado todo lo que tiene que ver con el micrófono, atender el teléfono o cambiar la radio. También las típicas, los típicos comandos de luces donde voy a tener solamente rompe nieblas delantero y no trasero y del otro lado limpia lava para brisas, limpia lava luneta. Si en la puerta todo es plástico rígido, imagínense que en el tablero también, lo único que acá le ponen a esta versión, un tono diferente como para darle un realce en calidad, hermanado con este buen diseño de la salida del aire acondicionado, con negro piano y un poquito de cromado que le da categoría. Después tenemos el comando de los espejos internos, no son plegables eléctricamente, el que tiene el regulador o limitador de velocidad, el que bloquea las ventanas traseras para los niños, el modo sport para la caja manual y el cierre centralizado de puertas que se puede trabar desde aquí. Si las puertas estuviesen cerradas, quedaría bloqueado. Tenemos dos pedales porque esta versión es caja automática y el espacio para la pierna es el justo, ¿no? Y también una alfombrita con ganchitos que evita que esto se vaya hacia adelante y provoque accidentes. Si hablamos de accidentes, el auto va a venir con cuatro bolsas de aire, las dos reglamentarias y las dos aquí para los ocupantes delanteros. No tienen la posibilidad de contar con bolsas de aire de cortina. Vamos a poner el auto en contacto para visualizar el tablero, que tiene una buena luminosidad. Tenemos que graduar acá la cámara para que quede bien identificado. Es un tablero digital con un poco más de onda que lo que era en el C3 solo. Tenemos acá la posibilidad de contar con un velocímetro la posición de la caja y también vamos a poder poner, por ejemplo, la cantidad de combustible en el tanque a la izquierda y la temperatura del motor a la derecha, incluye la temperatura exterior, con variadores digitales que no son precisos, obviamente. Y el econoscopio también ahí que nos marca cómo venimos o un tacómetro para tirarnos revoluciones del motor cada 500 vueltas. También la posibilidad de contar con el indicador de subinflado de neumáticos y podemos ir a la computadora. Si mantenemos la tecla menú apretada, la vamos a reiniciar o tenemos el parcial A y el parcial B. También podemos volver al menú inicial. No es lo mejor en cuanto a tacómetros, pero es una evolución positiva con respecto al del C3 anterior. No puede faltar la pantallita en el medio del tablero si hablamos de un auto moderno, donde tenemos la posibilidad de contar con radio, teléfono, Android Auto o la posibilidad también de administrar distintos teléfonos. Y no hay mucho más, porque si nosotros queremos, por ejemplo, navegar, vamos a tener que hacerlo utilizando un teléfono y conectándolo a la pantalla. Para eso tenemos también Bluetooth. Y, por supuesto, la posibilidad, si ponemos marcha atrás, de contar con el sensor y con la cámara que nos muestra lo donde vamos, aunque las guías no giran solidarias con el volante. Luego vamos a tener otras dos salidas del área acondicionado. Acá un pequeño lugar que no tiene ningún sentido, es más decorativo que práctico. Este puede llevar alguna bandejita, alguna cosita chiquita, aunque si doblamos fuerte va a salir catapultada. Y luego, hacia abajo, tenemos lo que es el área acondicionado con comandos manuales. No hay climatizador aún en el tope de línea. Baliza bien ubicada. Tenemos una toma de 12 voltios y una entrada de puerto USB. También esta bandejita es muy práctica para llevar el teléfono celular. Y por debajo, una gaveta grande, como para tener aquí otros elementos y dos portabotellitas. Hacia atrás, el comando de la caja automática CVT y forrado en una cuerina que es más agradable con este detalle. Es una caja que ya la vamos a ver en funcionamiento como hermana con el motor turbo. Tienen con la posibilidad de pasar la palanca hacia la izquierda y mover para atrás y para adelante para cambios prefijados, que son siete relaciones en el cono de la CVT. Por detrás vamos a tener el freno de estacionamiento convencional, una bandejita portaobjetos, los levantavidrios traseros, no en la mejor ubicación, y un portabotellitas, por ejemplo, aquí para las plazas centrales o traseras. El conductor va a tener, a su vez, un apoyabrazos para descansar, porque no vamos a hacer cambios en la ruta. Los cinturones delanteros no tienen regulación en altura, sí los apoyacabezas, aunque son de un material muy duro para lo que estamos acostumbrados hasta en el segmento. Las butacas no son cómodas, como le dije, son más bien chicas, con un tapizado en cuerina, con una combinación de tonos de gris y costuras rojas y blancas. Vamos a analizar la plaza del acompañante. La puerta tiene un buen ángulo de apertura, ya dejé la guantera con la tapa abierta. La misma tiene una capacidad correcta, aunque no tiene ni luz ni llave. Y tengo un espacio muy bueno para las piernas y la altura de la cabeza al techo. También tengo que pensar en los elementos que tengo aquí, que no son tantos, ¿no? O sea, Mar se quejaba del parasol porque cuando lo querés poner para la parte de la visión, a veces se va para adelante solo. Y la calidad es muy básica de este elemento. Tiene espejo en ambos casos y hay una sola luz general. Aquí no hay luces ni general, ni individual, ni en los espejitos. Y también tenemos un espejo ante encandilamiento día-noche manual. Me voy a correr hacia adelante, no tengo manijas para agarrarme. Ahí sigo estando cómodo. Me acerqué a la bolsa de aire del pasajero, pero vamos a ver lo que pasa en las plazas traseras. Vamos a subir, en este caso, a las plazas traseras. Si fuese la opción tres filas de asiento, diríamos a las plazas central. Y lo que vemos, bueno, un asiento muy blando, muy confortable, con un respaldo correcto en su ángulo de inclinación. Tenemos tres apoyacabezas, tres cinturones, ganchos isofix, todo lo que marca la ley está bien. Y el espacio es destacado, tanto sea de la altura de la cabeza al techo, no solo para adultos, sino para chicos que tengan que viajar en sillitas que van a quedar más altos, está muy bien. Aquí sí hay manijas para las plazas traseras de ambos lados. Y lo que vamos a tener son algunos elementos de confort y otros que faltan. Por ejemplo, entre los que tenemos, dos puertos para carga de celulares, aquí tipo USB, y un lugar que se puede usar para llevar los celulares. El tema es que no tengo portamapas en ninguna de las dos butacas, como para llevar allí algunos objetos más. Tampoco puedo desplazar longitudinalmente el asiento, así que lo que tengo que hacer es decirle a este acompañante que es innecesario que se corra y se acerque a la bolsa. Puede tirar la butaca totalmente hacia atrás, que la habitabilidad va a ser destacada. Si me corro al centro, también voy a tener una comodidad en el asiento, porque el respaldo no tiene apoyabrazos. Tengo un túnel pequeño acá de una transmisión trasera inexistente, pero tengo espacio. Y si me corro detrás del conductor, calcule que está puesta la butaca para un metro ochenta, unos setenta y ocho, y miren todo el espacio que le sobra a una persona de la misma altura. Así que, si están buscando un segmento B habitable en las plazas traseras, bueno, este C3 Aircross cumple muy bien con esa parte de la búsqueda. Por último vuelvo, por la magia de la televisión y de la edición, al lugar donde me senté al principio. Si yo vengo viajando con el cinturón de seguridad y quiero bajar la ventanilla que tengo aquí, el comando no lo tengo en la puerta, ¿no? Lo tengo acá, para, por lo menos tiene un toque, para bajar y para subir, para poder regular la ventana. Pero si ya uno piensa en la comodidad, este sería el lugar más lógico. Para el fabricante es más barato ponerlo ahí en la consola central que traer el cable hasta la puerta. Pero bueno, es después en la práctica más engorroso. Y otra característica importante para toda familia que busque un vehículo precisamente familiar, en este caso de cinco asientos, es el baúl. Y acá cumple y muy bien, salvo por esta bandeja de una calidad bastante mejorable, que no se va para arriba con la tapa, sino que queda en esta posición, y soy yo el que la tiene que plegar o correr como para cargar. La capacidad del baúl declarada es de 493 litros. Enorme. Realmente entra mucho equipaje y tenemos la posibilidad hasta de poner valijas grandes, varias. Lo único que el respaldo trasero no puede rebatirse en un tercio o dos tercios, incluso en esta versión Shine, que es la tope de línea. Yo voy a tener que venir acá para bajar las dos manijas y ahí puedo aumentar la capacidad de carga hasta un total de 1080 litros, incluso sacando este protector. Ahí tengo 1080 litros, que es una barbaridad, casi un furgoncito. Tengo luz aquí y un lugar para llevar la llave de ruedas específico para el recambio del neumático. El neumático, precisamente, va a ser uno de los inconvenientes, porque levantando este piso revestido, nos vamos a encontrar con una galleta Oreo que hace las veces de cubierta temporal con una máxima de 80. Innecesario totalmente. Y además, cuando tenga que poner la 17 acá, el piso no me va a quedar planito. O sea que si llene el baúl, voy a tener un problema. Y tampoco es solución el porta equipaje del techo, porque es decorativo. Así que esto es uno de los inconvenientes habituales en los que está incurriendo la industria del automóvil. No nos ponen galletitas Oreo en lugar de una cubierta, igual a las cuatro titulares. Y las titulares, cada vez de rodado más grande, que también es otro problema. Pero bueno, en lo que hace al baúl, propiamente dicho, está bien. Bien. Otro inconveniente también, que no me quiero olvidar, es que no existe la posibilidad con un botón, una tecla o desde la pantalla, de sacarle el control de tracción al auto. Entonces, los que anden en climas fríos, o vayan a climas fríos y los agarre la nieve, o queden encajados en la arena, o tengan que transitar por el barro, cuidado, porque para ponerles cadenas es mejor sacarle el control de tracción y para salir una encajada también. Y el auto no lo permite. ¿Qué hubiese sido de PSA sin la fusión con FSA en Stellantis? Porque hoy estamos viendo el motor Fiat de tres cilindros y un litro en prácticamente todos los productos del segmento de Stellantis. Pero para entender cómo funciona esta estrategia y cómo funciona este motor, hacemos una pausa y les cuento. Visita Toyota Panamericana y descubrí la amplia gama de cero kilómetro a tu alcance, con Toyota Plan de Ahorro como la forma más accesible de tener tu unidad o alquilar con quinto el Toyota por el tiempo que quieras o necesites. Nuestro excelente servicio de postventa hace la diferencia y en usados seleccionados tenemos unidades certificadas con garantía y calidad Toyota. Te esperamos en nuestras sucursales de talar y campana o en toyotapanamericana.com Único concesionario de la red Toyota Global. ¡Comprobalo! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal! Usado garantizado con el mayor respaldo en postventa y servicio Línea completa de accesorios y repuestos originales Comproba nuestra atención personalizada visitándonos Chevro Max Ovidio Lagos 2174 Rosario Teléfono 0341 431 5500 ¿Pensaste en subirte a un Kia cero kilómetro? Conocé la calidad de la mejor marca coreana en Kia del Norte Concesionario oficial en Resistencia Chaco Consulta por WhatsApp al 3624 022 685 Kia del Norte punto com punto ar ¿Necesitas renovar tu vehículo? Nuevo, usado, familiar, utilitario, deportivo o pick-up Todos los modelos te esperan en Meuchi Automotores Desde 1984, el multimarcas más importante del nordiste argentino Planes de ahorro, financiación propia o bancaria Ruta 11 kilómetro, mil dos y medio, resistencia, Chaco Whatsapp 3624 288892 Meuchi punto com punto ar El capot es liviano, se sostiene con varillita y posee fono absorbente Aunque todo el vano luce muy mal terminado sin pintar Allí trabaja el impulsor Fiat Que PSA puede usar ahora gracias a lo que fue Stellantis Se trata de un tres cilindros 999 centímetros cúbicos 12 válvulas Árbol de levas único a la cabeza Y motor cadenero Por lo tanto, reitero Nada que ver con los motores PSA de correa húmeda Este es otra cosa Con cadena Tiene inyección directa y turbo Que le permite generar 120 caballos a 5750 vueltas Y un torque de 200 Nm A tan solo 1750 revoluciones por minuto El encendido es convencional Con la llave en el tambor Se muestra como un motor ruidoso Algo vibrador Aunque bien aislado del habitáculo Y además con la caja CBT Que lo hace viajar relajado En vacío No permite pasar de 4000 vueltas El test comenzó con un viaje a Santa Rosa La Pampa Con lluvia Y además nos agarró la noche Oportunidad para mencionar Que las luces halógenas No son buenas Las bajas son pobres Y las altas prácticamente Ni se nota la diferencia De que estén conectadas Al día siguiente Salimos a grabar En la capital de La Pampa Donde pudimos comprobar Muchas cosas positivas En el uso citadino De este Citroën La ciudad de Santa Rosa La Pampa Y sin dudas que El uso más interesante Que puede tener Este C3 Aircross Es en la ciudad Primero Porque el despeje de un SUV Nos va a dar La tranquilidad De no pegarle A ningún obstáculo De esos citadinos Lomos de burro Cunetas O badenes Y la dirección Pasa a ser algo Que tan solo En 200 metros Que uno maneje el auto Con dos maniobras Que haga para sacarlo De un estacionamiento Va a apreciar La dulzura Y la suavidad De esta dirección eléctrica También tiene suspensiones Muy confortables Muy suaves Que hacen que Andar en el tránsito Sea algo Realmente Agradable Y fundamentalmente Para los que buscan Habitabilidad Y capacidad Interior En un vehículo En eso Este auto Cumple Estoy viendo justo ahí Una Berlingo XTR Y puede ser Hasta una alternativa Más moderna A aquella Berlingo Que ya no se ofrece En versión Pasajeros Y que ha quedado Muy superada Por el paso del tiempo No digo que sea Exactamente lo mismo Pero si Que tiene grandes cosas Y atributos Que un Berlingo Tenía Y que este auto Puede llegar A ser Para los que buscan Un Citroën De esas características Un reemplazo Para ello Después El motor Y la caja Para esto Que es la ciudad Va a responder De mil maravillas Porque lo que nosotros Estamos buscando Es acompañar El tránsito Con la suavidad De marcha De una caja CVT Así que En eso El auto Está muy Pero muy bien Otra cosa Va a ser El análisis Cuando salgamos A la ruta La ruta Se grabó De regreso En la provincia De Santa Fe El auto Que es Confortable Y alto Para andar bien En la ciudad Está Algo más complicado Para doblar fuerte Está claro Que es un familiar Y no pretende Prestaciones deportivas Pero Su altura Y despeje Le hace sentir Por ejemplo La influencia De los vientos Laterales Y sobre todo Cuando son De frente Al igual que El cruzarse Con grandes camiones En rutas De mano Y contramano Igualmente Doblando Algo más rápido De lo lógico Para este tipo De productos familiares Se comporta Con franqueza El motor Lo lleva Relajado Gracias A la caja CVT Que busca Ese objetivo Y además Hay un torque Más que suficiente Como para los sobrepasos A un cargado Con aire acondicionado Prendido Con cinco pasajeros Realmente En eso El auto Responde bien En prestaciones Sorprendió Por los buenos números Que vamos a ver En este tema También Anduvimos por el ripio Como para entender Su comportamiento Citroën dice Que es un SUV Para nosotros no Pero lo cierto Es que tiene Códigos de SUV Entre otros El despeje Y los ángulos De ataque Y salida Así que suba Y vamos a ver Cómo se comportó En el ripio Santa Fecina Bueno Jornada de grabación Que nos está corriendo La tormenta Se viene desde Nuestra derecha Así que Vamos a apurarnos Para Tratar de hacer Algunas imágenes De ver Cómo es el comportamiento De este auto En caminos De ripio O tierra Tiene un despeje alto Eso es Ventajoso Para evitar Golpearlo En la parte baja Las suspensiones Son más bien blandas Eso Lo que hace Que sea muy confortable En la ciudad No lo ayuda Tanto En lo que es El comportamiento Dinámico Si uno tiene que Andar fuerte Pero no está pensado Para andar fuerte En este Tipo de camino El auto Viene como flotando ¿No? Y La dirección eléctrica Ayuda Pero también Lo hace Muy sensible Y acá tenemos Nuestras conocidas Curvas De izquierda Y derecha Que Ahí había un palo Que no lo conocía Y me obligó a hacer Una maniobra media extraña Y el ESP Es el que Me corrigió Así que Ahora lo que vamos a hacer Es Volver Sacar ese palo Y poder hacer Las tomas Para tenerlo Sincero De esta curva Sincero De esta curva De esta curva Sincero Así que Sí Gracias por ver el video. Fábrica declara 191 kilómetros por hora. Nosotros logramos 180,1 de promedio entre dos pasadas, lejos de las prestaciones oficiales. Sorprende el 0 a 100, 9,78 segundos, lo que habla del torque y potencia del motor, pero además lo liviano del auto. Y los 1000 metros con partida detenida, muy buenos registros, 30,22. La elasticidad. De 40 a 100, algo lento, 7,86. Es muy bueno de 60 a 90, con 4,79. Y también es bueno de 90 a 120, 6,67. El frenado. Muy buenos registros. De 60 a 0, 13,07 metros. De 90 a 0, 31,35. Y de 120 a 0, 54,65. Discos y tambores, pero bajo peso. Los consumos. Medidos en la ciudad de Buenos Aires, 9,17 kilómetros por litro. En ruta. A 100 kilómetros por hora. Con un viento de cola fuerte. Que esto es importante para el estilo de auto. Para donde sopla el viento. Viajando a 2000, 2100 vueltas. Con la CVT que va variando. Y sin aire. Hizo un excelente registro de 17,25 kilómetros por litro. A 120, con viento de cola fuerte. Pero a veces, según para donde iba la ruta, nos agarraba cruzado ese viento. Sin aire. A 2500, 2700 vueltas. De acuerdo a como venía el viento. Hizo 12,96 kilómetros por litro. Insisto. En la ruta, el viento va a ser fundamental para los consumos en un auto con este tipo de carrocería. Y este despeje al piso. Al momento de comparar a este C3 Aircross, tenemos que buscarle un rival. Y el más directo es Spin. Teniendo en cuenta que para el tope de línea automático, Active, Chevrolet solo lo ofrece con 7 plazas. No ocurre lo mismo con Citroën. Tiene un Shine de 5 asientos como el que probamos nosotros automático, pero también la opción de 7. Para nosotros, tiene mucha más lógica que este auto se ofrezca solo con 7 plazas. Porque usted puede sacar los dos transportines y de esa forma el auto se convierte en un 5, pero si tiene que llevar a 7, los tiene y además tiene el renovador de aire para la tercera fila. Ahora, si se compra un 5, no lo puede transformar en 7. Más allá de eso, vamos a hacer en el cuadro a este tope de línea de C3 Aircross frente al tope de línea de Chevrolet. Un motor 3 cilindros turbo de 1 litro frente a un prehistórico 4 cilindros 1.800 8 válvulas. En potencia, gana el turbo, 120 caballos contra 105. Velocidad final, gana el turbo, 180 contra 170 se puede decir. En aceleración, aplasta el turbo, 9.78 para el C3, 13.14 para el Spin. Los dos automáticos y las dos cifras de auto al día. Los consumos. En la ciudad de Buenos Aires, en el caso del Chevrolet sin aire y en el caso del Citroën también, 9.17 para el turbo y 7.53 para el 1.8. En ruta, 12.96 para el C3 y 11.73 para el Chevrolet que viaja a 3.000 vueltas. Este consumo fue sin viento y con aire en el producto de General Motors. Precios. El auto probado hoy, 5 asientos, 29.767.500. El de 7 asientos, 31.289.200. El Chevrolet Spin Active 7 asientos, automático, 28.747.000 pesos. Chevrolet ha renovado a Spin en Brasil y más tarde o más temprano deberá llegar esa renovación a Argentina para competir con este producto. Pero hoy, las diferencias de equipamiento son caja CVT frente a una automática convencional de 6 marchas. Para el Citroën, a favor, dirección eléctrica, 4 bolsas de aire versus 2, 200 Nm a 1.750 vueltas versus 161 Nm en el Chevrolet a 3.200 vueltas. Menos torque y más arriba. Además, el producto de Citroën tiene climatizador y, si es en 7 asientos, con un renovador de aire para las plazas centrales y traseras. En garantías están parejos, 3 años o 100.000 kilómetros para los dos. Para el producto de General Motors, las ventajas son que va a contar con OnStar, sensor de lluvia y crepuscular, barras portaequipajes de verdad en el techo. Para nosotros, mejor medida de neumáticos, 205-60-16 versus 2, 15-60-17. Y un baúl que es más amplio en el producto de General Motors. Por último, los puntos que reunió a favor y en contra. A favor son 8. Comenzamos por el confort de marcha porque realmente es destacado, como en todo Citroën. La habitabilidad en las 4 o 5 plazas es de lo mejor que se pueda encontrar con esta distancia entre ejes. La dirección eléctrica, muy precisa y agradable. El motor sorprende realmente por el funcionamiento de este motor turbo. Las prestaciones que logra el auto son muy buenas para esta mecánica. El freno o el frenado, las distancias, muy buenas. Los consumos nos parecieron lógicos por la aerodinamia del auto, aclarando que se hizo con viento mayormente a favor. Y el baúl, que es realmente muy amplio y generoso, sobre todo en esta versión, de 5 asientos. En contra son 5 los puntos que hemos hallado. El auxilio, que es una galletita Oreo y no es lo que se necesita en Argentina. La tenida en caminos de ripio o tierra realmente es para andar con cuidado. Las luces, muy pobres, las bajas y además las altas no hacen la diferencia. La posición de manejo. Nos costó encontrar una posición cómoda por la falta de regulación que tiene el auto. Y hay faltantes de equipamiento. Debería tener un botón para poder quitar el control de tracción y, por ejemplo, ponerle cadenas. El asiento trasero debería rebatirse en un tercio y dos tercios, como en el 7 asientos. Falta una bandeja en el baúl que levante con la tapa del auto y no que quede allí y que nosotros tengamos que hacer el movimiento. No hay rompenieblas trasero, no hay portamapas, la ubicación de los comandos de las ventanillas está mal, lo preferimos en las puertas. Y tampoco hay portaequipajes. En un vehículo familiar las barras son decorativas. De esta forma pasó un nuevo test. Uno más para la renovación de modelos de Citroën. El tercero para la familia C3. Luego de haber probado dos de la versión C3, ahora el primero que probamos del C3 Aircross de nueva generación. Conocimos así entonces esta estrategia del Citroën que tiene sobre una plataforma y una misma base tres modelos totalmente diferentes. El que se viene, el Basalt, más distinto todavía, va a ser rival de lo que es un Volkswagen Nibus, por ejemplo. Así que es la estrategia que Citroën tiene para el Mercosur. Y por supuesto, lo que cuesta entender es cómo van a situar a Citroën, si va a ser la marca entrada de gama, la low cost, lo que antes era Fiat. Dónde quieren ubicar dentro de Stellantis a Citroën. Y no es lo mismo Argentina que Brasil, porque la imagen de la marca es muy diferente en uno y en otro de los mercados. Allá están apostando a toda esta estrategia nueva del producto y acá Citroën apenas sigue fabricando la Berlingo del año 98. O sea que hay que ver realmente cómo es la estrategia y cómo sigue la marca. Por ahora, lanzando estos dos productos, se viene el Basalt. Vamos a ver en definitiva cómo les va. Pero este es un auto familiar que tiene algunos atributos muy importantes para explicar. Y luego será el mercado el que decida si acepta o no la propuesta de Citroën. Pausa y ya seguimos. Continuamos en el programa y estamos junto a la nueva Ford Bronco. La verdadera Bronco, no la Bronco Sport que conocimos antes, sino la que revive el mito de la Ford Bronco 1966. Que ahí nace la historia de Ford con este producto. Así que estuvimos en el lanzamiento. Se hizo en la provincia de Jujuy. Allí manejamos unos cuantos kilómetros. Pero ahora nos la dieron una semana y aprovechamos para viajar hasta la provincia de San Juan. En este momento estamos en viaje desde aquí, desde Villa Constitución, pasando por Rueda, rumbo San Luis-San Juan. Así que la semana que viene vamos a conocer a este verdadero todoterreno. Pero, lógicamente, con un precio que pagando los impuestos que le cobran a estos tipos de vehículos en Argentina, lo pone muy para pocos. A pesar de ello, el volumen que llegó se vendió antes de que toquen tierra en el puerto. Así que les vamos a contar de qué se trata este producto tan particular de Ford. Escudería. Único concesionario oficial Fiat para Chaco y Corrientes. Vení a descubrir la nueva cara de Fiat. Ruta 5, kilómetro 0,01, Corrientes Capital. WhatsApp 3625 302320 o visitanos en www.scuderia.com.ar Dallas Motors, desde Corrientes Capital para todo el nordiste argentino. Te ofrece toda la fuerza y la aventura de Ram y Jeep. Recibí nuestra atención personalizada en Avenida Pedro Ferren 1899, Corrientes. O por WhatsApp al 3794-62795. DallasMotors.com.ar El camino a tu Jeep o tu Ram. Tu nuevo cero kilómetro está en Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. Desde 1995, somos la red de concesionarios más importante del país y ofrecemos el mayor respaldo y los mejores beneficios para que puedas subirte a tu Chevrolet. Consultanos antes de comprar tu cero kilómetro o tu usado en cualquiera de nuestras sucursales. Caballito, Lavallol, Centro, Microcentro, Villaluro y Almagro. Contamos con la mejor atención, financiación, servicio postventa personalizado y línea más completa de accesorios y repuestos originales. Además, usados seleccionados de todas las marcas y tres sucursales exclusivas de plan de ahorro en Liniers, 11 y Adrogué. Automóviles San Jorge, tu concesionario Chevrolet. Llámanos al 0810-222-6666. WhatsApp al 011-702222. www.chevroletsanjorge.com.ar Autopremier, el concesionario oficial BMW para gustos exigentes. Cero kilómetro y una amplia selección de usados premium garantizados. Técnicos especializados para la mejor atención postventa, con la opción de aguardar en nuestra sala VIP o el retiro y entrega a domicilio de la unidad. Viví la experiencia en Avenida Paseo Colón 1047, Buenos Aires. Autopremier.com.ar Facin, fábrica argentina cadenera y metalúrgica, desde 1951, produciendo las mejores cadenas para barro, hielo y nieve. Calidad, experiencia, garantía y respaldo de nuestros productos. Ventas por mayor y menor, licitaciones, flotas y atención técnica personalizada. Cadenasfacin.com.ar Teléfono 11405-80-000 Seguinos en Instagram, arroba cadenasfacin. Envíos a todo el país. Llegamos al final de un nuevo programa, por supuesto que hubo gente que se enteró mucho antes, pero mucho antes que este test salga al aire de donde estábamos. Porque con este auto, ustedes saben, viajamos hasta Santa Rosa la Pampa, así que inmediatamente que estábamos haciendo el viaje, ya le íbamos comunicando a los que nos siguen en Instagram o a los que nos siguen en Facebook o en nuestro canal de YouTube, qué estamos haciendo y con qué vehículos nos estamos moviendo. Después hay que ver cómo se programan esas salidas en función también de los lanzamientos que va habiendo al mercado, vamos tirando los test demorados por las novedades, así que pueden pasar varias semanas entre que les comentamos que estamos probando algo y que efectivamente salió al aire en televisión. Si quiere estar al día con los autos, siga a Auto al Día o a Eduardo Smok en las redes sociales y así vas a ver en todo lo que estamos trabajando para brindarle la mejor información. Nos vemos entonces acá en Instagram. ¡Gracias!